¿Qué es la Universidad de la Universidad? Estoy invitado por la Universidad. La Universidad ha hecho un pedido de una asesoría a una organización en Alemania que se llama Senior Expert Service, que es una red de expertos jubilados en Alemania. Son en total 15.000 expertos alemanes registrados en esa organización del Senior Expert Service que es financiado principalmente por el gobierno alemán. Los aspectos positivos aquí en Paraguay yo encuentro muy importantes es que el gobierno ha desarrollado planes y políticas nacionales que son muy importantes para el futuro. Yo encuentro todos los objetivos de estos planes como el Plan de Desarrollo Paraguay 2030 y la Política Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación que son realmente documentos que guían todas las instituciones públicas y privadas para un futuro con crecimiento económico, con resolución de problemas sociales y ecológicos como documento realmente muy importante. El segundo es que la institución como Conacyt, que existe solamente desde hace 20 o 30 años, según lo que sepa yo, ha desarrollado en pocos años una gran variedad de diferentes programas que son muy importantes para realizar los objetivos de la política nacional aquí en Paraguay. Yo espero de sembrar una motivación y un entusiasmo en la universidad para fortalecer la investigación, porque yo creo que la mayoría en su país, la población en general, pero especialmente naturalmente la política, sabe qué importante es la investigación y la innovación para el futuro del país. Mucho Erfolg, que significa mucho suceso, mucho éxito. Un saludo de la universidad, que es una gran cantidad de problemas que confuso en la universidad. No hay jun, un lado. Un saludo de la universidad.